Muchísimas gracias por haber venido hasta aquí para hacer la cobertura de este evento tan importante para nosotros. Nuestra segunda sede aquí en San Salvador. Ya tenemos sede en otro lugar de la provincia. La verdad que estamos agradecidos a la gente, al apoyo de ellos, porque gracias a ellos son la inspiración para que nosotros podamos seguir creciendo día a día como lo estamos haciendo hasta ahora. Bueno, contanos un poquito de vos, tu actividad y qué te ha motivado presentarte como candidato a Consejal. Bueno, yo soy comerciante hace muchísimos años aquí en San Salvador. La verdad que venimos trabajando con muchísima continuidad hasta el momento que todo el mundo conoce, desde la pandemia. Nos afectó muchísimo y no hemos logrado un respaldo adecuado, digamos, para poder avanzar y poder volver a la actividad normalmente como lo hacíamos antes. Entonces, creo que ha sido basado en eso mi inspiración para meterme en la política de lleno y poder apoyar a los comerciantes a través de este gran partido que es Confiar. Confiar es un gran partido con un gran equipo humano y la verdad que estoy agradecido que me hayan sumado. Y bueno, así he conseguido, digamos, entrar a la política y respaldar a los comerciantes, a la gente que realmente hace falta para volver a la actividad como lo hacía antes. A los trabajadores autónomos, quienes día a día ponen mucho esfuerzo para poder salir adelante y necesitan también una voz representativa en el Consejo Deliberante. Muchísimo, muchísimo esfuerzo se ha hecho para volver a abrir los negocios, para salir adelante y bueno, acá estamos encaminados para respaldar el esfuerzo que está haciendo cada uno desde su lugar. Cuéntanos quiénes te están acompañando en la lista. Aquí estamos con Agustina Duchen, con Aldana, hay mucha, mucha gente joven. ¿De qué sector están ellos? Son, bueno, profesionales, sí. Agustina está abocada mucho al trabajo social, le faltan muy poquitas materias para recibirse. Aldana es una profesional, ella es educadora, es profesora de educación física y también es educadora, trabaja mucho en los barrios más carenciados, con apoyo a los niños los fines de semana. Y la verdad que hace una gran labor. Importante, veo mucha juventud, ¿no? Que los está acompañando, los está apoyando en todo lo que significa esta candidatura. Realmente son caras nuevas que es importante que la gente los conozca más. Nuevas propuestas, nueva gente, sí. Entonces a través de ellos se ha logrado un cambio importante. Sí, hay cosas nuevas, hay nuevas ideas, hay mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y esfuerzo real. Y eso es lo más importante. ¿Cómo va a continuar esta campaña ya en estas últimas semanas? ¿Recorriendo los barrios? ¿Cuál es la propuesta en particular para todos los vecinos? Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir con el esfuerzo que venimos haciendo. Vamos a arrimar y vamos a seguir escuchando las propuestas barrio por barrio, vamos a seguir haciendo los relevamientos de todos los barrios. Hemos estado trabajando mucho en los barrios de acá de Alto Comedero, hemos trabajado mucho en San Pedrito, hemos trabajado en Moreno, en Cuyaya. Hemos estado hablando con mucha gente del centro vecinal. Se viene haciendo trabajo y lo vamos a seguir haciendo. Ganemos o no ganemos, vamos a seguir trabajando en los barrios. ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que más te pide la gente? ¿Qué es lo que ves como una emergencia para que se pueda resolver en la ciudad? En los barrios principalmente se pide seguridad. En algunos lugares no hay cobertura de salud, tampoco hay iluminación. Entre otras cosas muy importantes, los espacios verdes que nosotros estuvimos reactivándolos, porque estaban en muy malas condiciones, los juegos muy dañados. ¿Lo estuvieron arreglando? Estuvimos trabajando y hemos sido criticados, lamentablemente, por eso. Y no importa, vamos a seguir trabajando. Es uno de nuestros proyectos. Así que vamos a seguir trabajando. Hemos hecho en el relevamiento también, hemos visto muchos animalitos pobrecitos en la calle. Así que vamos a trabajar con eso. Vamos a apoyar a la gente que cuida a los perros para que hagan una castración, que tengan los animales y cuando los tengan sean responsables. Y después también tenemos, por ejemplo, un proyecto muy importante que es para la juventud. Para capacitarlo en los centros vecinales y en los lugares que nos permitan los presidentes de los centros vecinales, para poder capacitar a los jóvenes. Para alejarlo de las adicciones y también trabajar a través de ellos, generando espacios de deporte e incentivarlos para que hagan eso. Para que una persona en el deporte es una persona menos en la droga. Por último, destacanos nuevamente los nombres de los candidatos y la lista, por favor. La lista, estamos aquí acompañados, gracias a Dios, el señor René Casas, de la lista 528 y nosotros somos el partido Confiar, lista 260. Necesitamos el apoyo de todos los que nos están viendo ahora, a todos. Creo que tenemos que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Seguimos hace mucho tiempo queriendo cambiar, pero seguimos votando los mismos. Entonces no creo que logremos un cambio. Muchas gracias. Invitamos a realizar su presentación a Gabriela Aguilar. Hola, muy buenas noches. Gracias a todos los vecinos por haber venido. Yo desde mi lugar quiero visibilizar a las personas con discapacidad, que muchas veces no tienen voz ni voto para poder tener un trabajo o estar en la sociedad, ¿no? Que muchas veces es escondida la parte de discapacidad. Yo tengo hidrocefalia y la verdad que me siento muy agradecida de estar en un partido y poder ayudar desde mi lugar a las personas con discapacidad. Y eso voy a luchar para que podamos todos tener el mismo objetivo para que la sociedad pueda contarnos como personas. Porque muchas veces pasa que no, que esa discapacidad no lo toman en cuenta, ¿no? Pero desde mi lugar voy a luchar para que todos tengamos voz y voto. A continuación realizará la palabra Cunha José Andrés. ¿Qué tal? Buenas noches. A todos los vecinos de este barrio, a toda la gente que nos sigue por los canales, en los medios de comunicación, realmente agradecido a René y a toda la gente de Confiar por invitarme, contento de ser parte de esta gran familia de Primero Jujuy, donde hemos podido llevar como candidato en los distintos, tanto a diputados provinciales como a concejales, gente común, como Dani, como Aldana, como Gabriela, en la categoría de diputados y todo el equipo que acá nos acompaña. Contento porque, bien decía René, en los lugares donde vamos recorriendo toda la provincia, realmente el cariño, el afecto y sobre todas las cosas, el respeto de todos los jujeños que nos reciben, nos dan el aliento y la gana y redoblar el compromiso de que hay un Jujuy posible mejor. Así que, en esta gran familia esta vez venimos a acompañar a estos candidatos del Partido Confiar, a decirles que sigan con esa humildad, con ese compromiso de trabajo, de entrega, con ese compromiso de estar siempre al lado del vecino, de acá, de capital, y seguramente la gente el próximo 27 de junio va a saber responder con el voto a Dani, a Aldana, a Agustina, que a nivel provincial también estamos convencidos que los jujeños nos van a dar ese voto de confianza porque el compromiso nuestro es esto, primero la gente, primero Jujuy. Muchas gracias. Invitamos a realizar su presentación a René Vicente Caza. Buenas noches, una vez más, en este lindo barrio. Ya hemos venido en otras oportunidades y seguramente seguiremos viniendo. Esta noche tengo el gusto de acompañar a los candidatos hoy, funcionarios públicos electos a legisladores provinciales y municipales a partir del 27 de junio próximo. Y entre las cosas que quería además de agradecer, porque siempre nos han tratado muy bien cuando hemos venido por estos barrios, es decir cuál es la propuesta o el pensamiento que he tenido confiar al momento de largarse a la lucha política hace ya algunos años, pocos años, pocos años. Abrir las puertas de la política para todos. Y allí tuvimos la bendición de recibir un aluvión de jóvenes que vinieron a formar parte de este partido político y se lanzaron ya a la lucha esperanzados con la sonrisa en los labios y algunos logros que habíamos conseguido en el pasado. Ahora surgió la nueva posibilidad de formar un frente electoral. Eso significa que confiar ha dado muestras de generosidad política. Porque nosotros podríamos decir no y encerrarnos en el no, pero es mejor decir sí. Porque juntos podemos hacernos. Todos juntos. Como dice el primero Jujuy. Y en ese primero Jujuy estamos todos juntos. Y en ese todos juntos estar confiados. Nosotros entonces pensemos, acompañamos, estoy diciendo desde mi punto de vista, acompañando a los vecinos de Alto Comedero, ¿qué significará ser municipio para Alto Comedero? Entonces allí viene cómo nos puede cambiar la vida de la gente. Significará trabajar para el bien común. Eso significa ser municipio. Significa que estos lugares que no tienen algunos servicios públicos lo vayan a tener con el tiempo. Por ejemplo, cordón cuneta, por ejemplo, asfalto, por ejemplo, gas, por ejemplo, más agua potable, por ejemplo, más seguridad. Eso es tener un municipio. Y eso es lo que se merece Alto Comedero. En ese pensamiento estamos. Pero no solamente para ser el municipio por hacerlo, sino también por lo que después ello significa. Llevar la solución a los problemas de la gente. Eso es gobernar, queridos amigos de esta noche de aquí de Alto Comedero, que tan generosamente nos han recibido en esta casa. Y que seguramente vamos a volver a venir hasta antes de las elecciones y después volveremos a visitarlos. Y aquí los amigos que están en las listas de legisladores provinciales y municipales, ojalá lleguen todos los que puedan llegar de nuestro Frente Primero Cujuy, para que se puedan cumplir todos estos pensamientos de bien común que nosotros anhelamos, hemos anhelado siempre, y queremos verlos realidad en poco tiempo. O por lo menos comenzar la construcción de esas obras públicas que cambian el sentido en la vida de la gente. Ese es nuestro propósito. Eso es lo que quisiéramos transmitir esta noche. No nos vamos a quedar solamente con que va a ser un municipio. Creo que esta barriada en total tiene cerca o alrededor de 200.000 habitantes. Bueno, hay que ver, hay que empezar por lo más sencillo que puedan tener. Todos cordón cuneta, porque cuando llueve hace mucha falta. Y todos los demás servicios públicos que se puedan conseguir. Es difícil la tarea, sí es difícil. Pero hay que comenzar a construirla, porque eso nos va a cambiar la vida a todos nosotros. Nosotros que venimos aquí esta noche, nos va a cambiar la vida el día que vengamos a ver la obra concretada de quienes son vecinos y de quienes futuros funcionarios públicos. Y en las elecciones de 2023, probablemente gobierno de la provincia de Jujuy. Este Frente Primero Jujuy, entonces nos gusta pensar de esta manera. Nos gusta soñar de esta manera. Queremos soñar con que todos tengamos una vida mejor. Porque eso es lo que merecemos. Para eso está la política. Para eso estamos en la política. Y para eso estamos acompañando a este grupo de hombres y mujeres que esta noche han hecho uso de la palabra y que cada uno nos ha dicho su manera de pensar. Nosotros los acompañamos y yo me siento contento y feliz de estar aquí esta noche. Así que muchas gracias, muchas gracias por la recepción. Muchas gracias y a seguir entusiasmados. Y el día de mañana cuando estos candidatos lleguen a la función pública, los vamos a ayudar y les vamos a tener paciencia. Porque no se puede pretender todo lo que hay, todos los problemas que hay, cambien de la noche a la mañana. Sino alargar la idea, que se haga el proyecto, que se apruebe y con el esfuerzo de todos que se concrete. Es una lucha larga. Yo en lo que de mí dependa y lo que Dios decida, los voy a acompañar en esta obra. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches.